¡Legro vamos! ¡Vamos! ¡Legro ganamos! ¡Vamos! ¡Que hay que meter! ¡Vamos! ¡Vamos a salir jugando! ¡Para llegar tocando! ¡A reventar la reta! Bueno, bienvenidos a este cuarto episodio de ADN en Liga Azul. Y bueno, en esta oportunidad tenemos un actual jugador de la cuarta división, de la tercera división. Y podemos decir también que ya tuvo algunos minutos en primera división. Y bueno, para esto, quien más que el fío, bienvenida y presenta a nuestro invitado. Muy bien, cómonos Santi, te lo presento. Con nombre completo va. Joaquín Núñez Rodríguez, nació el 15 de mayo del 2004 en Montevideo. Y este es el dato que a mí me cambia, la visión sobre el jugador. Me dijeron que su comida favorita es la milanesa con puré. Que me diga si es verdad o no. Sí, es verdad, sí. Es verdad, buenas noches. El puré. Puré de papa, puré de alguna otra verdura. ¿Cuál puré es la milanesa? Puré de papa, pero verdura también. También me gusta. Ya que hablamos de comida, ¿sos de cuidarte las comidas? ¿Cómo llevas ese tema con el tema fútbol? Sí, me estoy cuidando bastante. Ahora me empecé a cuidar bastante, pero sí, suelo comer bien. ¿Si le tengo que agregar un postre a las milanesas con puré? Flan con dulce de leche. Todo tuyo, Santi, todo tuyo. Bueno, ¿desde hace cuánto estás en Liverpool? Desde los 12 años. ¿Llegaste a la escuelita? Sí, escuelita y después los 13 y ahí arranqué a competir. Bien. ¿Quién te recibe en la escuelita? ¿Aldo? ¿Y quién más? No, hice con Alberto Rivera y Santiago Charonaje. Antes de Liverpool, ¿habías hecho fútbol en algún otro equipo, en alguna otra institución? Sí, jugué en defensor. ¿Y por qué no perduró ese romance con defensor? Porque ya no me estaba gustando mucho el ambiente y decidí tomar otro camino y está. ¿Y el camino fue Liverpool? ¿Qué te atrajo para venir a jugar a Liverpool? Me recomendaron ir dos veces y decidí ir a probar y me gustó mucho y decidí quedarme ahí. ¿Qué recuerdos tenés de esos momentos, de esos primeros pasos que viste con la negra azul? Bueno, no me acuerdo mucho, pero sé que me dieron mucho para adelante y bueno, enseguida cumplí los 13 y me ficharon. ¿Vos de qué barrio sos, Joaquín? De Nuevo París. Ah, cerquita de la verdad, bueno. Sí, acá nomás. ¿Y algún amigo tenés ahí en el barrio o de tu infancia que te acuerdes que sea hincha o que sepas que era hincha de Liverpool? Sí, de la infancia y en Liverpool también tengo a Gastón Berrondo que también vive acá nomás. Que también, o sea, nos conocemos de chiquitos, jugamos juntos y eso, y ahí jugamos también en Liverpool juntos. ¿La Berrondo es hincha de Liverpool? Sí, es hincha de Liverpool, aparte ya ha llevado varios años. Ah, no veo loca, ¿no? Anotá, Gastón Berrondo. Está anotado, era para aparecer acá en el otro cuadradito que sobraba, te digo. Sí, no estaría mal. Ya tenemos otra víctima, lo tengo acá, fichado ya. Sí, anotá lo que ya lo fichamos. Además de jugar al fútbol estudiás, a mí me dijeron es un tema delicado el estudio, pero bueno, hay que preguntarlo. ¿Cómo te van esos estudios? Y ahora mismo estoy un poco dejado, pero sí, estoy en tercero de liceo, pero ahí vamos. ¿Tenés alguna aspiración con el estudio? ¿Has pensado en alguna carrera, hacer algo? No, no he pensado. O sea, quiero hacer por lo menos hasta quinto y después, bueno, ahí veré, pero no he pensado nada. ¿En qué liceo cursás? En el liceo 75, ahí en Agraciada. Bueno, todo dentro del barrio, al menos no. O bueno, las arganías, no tenés grandes traslados. Sí. ¿Tenés la cuenta de cuántos goles llevás en Liverpool? Pa, no, me mataste. Me mataste. Eso le vamos a tener que preguntar a Nick Costa, que él lo voy a tener. ¿Y el último, te acordás el último gol que hiciste con la camiseta? Es reciente. Sí, el último fue contra Defensor en la tercera, en Belvedere, creo. Sí, mal no me acuerdo. Por la duda, no sé si preguntar el resultado. ¿Cómo salimos? Ganamos 3 a 0. Ah, bien. Fue dos goles ese partido. Bien. ¿Qué se siente jugar en Belvedere? ¿Cómo se siente pisar ese suelo? Y se siente muy bien. Antes era como, pude ponerle, ahora ya de grande, ya jugué varias veces ahí. Y antes era como, o sea, yo quería jugar ahí. Y por suerte ya he tenido la oportunidad de jugar muchas veces y se siente muy bien. Está muy bueno. ¿Te acordás del primer partido que jugaste en Belvedere? Sí, me acuerdo. Fue contra Cerro. En... ¿En qué categoría fue? ¿Su 17? No, no. Fue... Mi técnico era Gustavo Varela. Era el primer año que competimos. En Belvedere fue el primer partido ahí. Contra Cerro empatamos 1 a 1. Que hice el gol también. Debuto y gol en Belvedere. Sí. Pero no me acuerdo en qué categoría era ahí. ¿En qué arco fue el gol? ¿Te acordás? El lado de la... De la popular. Donde va la barra ahí. Ah, Julián Laguna. Sí. ¿Y cómo fue ese momento de hacer el contento? ¿Te acordás? ¿Qué sentiste? Porque imagino que la emoción ya por jugar en Belvedere, pero jugar y hacer un gol. Sí, sentí mucha emoción porque era mi debut ahí en Belvedere y bueno, debutar con gol. Aparte había entrado desde suplente y fue más o menos sobre la hora y una emoción tremenda. Vos tenés las dos visiones, tenés la de la tribuna y la de adentro de la cancha. ¿Cuál para vos es la más difícil de llevar en los 90 minutos? Que decís, pá, no. Prefiero estar de este lado porque de este otro es difícil. Y adentro de la cancha es muy difícil. Porque de afuera uno lo ve muy distinto. Pero, pero está, de adentro sí es más complicado que lo de afuera, obviamente. Y cuando vas a ver a primera o a otras categorías, ¿cómo aplicás eso de saber lo que se siente estar de lado adentro al momento, por ejemplo, de abrir la boca, como quien dice, y decir algo? Viste que hay gente que es más de nerviosismo, hay gente más de alentar, ¿vos cómo lo encarás? Sí, o sea, nervios vivimos todos, pero te pones a pensar y decís, ta, hay que estar ahí adentro, y ta, y como que la dejas ahí. Porque, o sea, nervios pasamos todos, mirando o jugando, pero ta, o sea, hay que estar ahí en el momento. ¿Qué es más difícil? ¿Definir una pelota rápida en el área o seguirle el ritmo con el bombo a lo que van cantando los gurises? Se me es sincero. No, definir una pelota en el área. Está aceitado lo del bombo, ya está aprendido. Sí, 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 ya está. De vez en cuando ahí alguna que otra falla, pero bien de bien. ¿Cuál tocas, el que tiene el platillo arriba o solo el bombo? El que tiene el platillo arriba. Ay, muchachos, ¿y cantás encima? Yo no puedo. Sí, a veces sí, a veces. Si toco no canto. Sí, sí, a veces sí. Está despegado, Santi, está despegado. Lo veíamos en los festejos con el bombo y el platillo. Sí, en la graciada, aparte, sí. Sí, sí, sí. ¿Te acordás del intermedio? Sí, del 2019, el intermedio, sí. En el Francini. Algo, sí. ¿Fuiste o lo viste en tu casa? No, ahí lo veía en casa. Porque no estaba en la lista de jugadores, entonces como que pagar siempre la entrada no podía, entonces lo miraba en casa. ¿Cómo lo festejaste? ¿Cómo lo viviste? No, muy contento, muy contento y bueno, mucha alegría. Mucha alegría porque está, o sea, lo sentí como que yo hoy o mañana podría ser parte de eso. Hablando de ser parte y de Francini, ¿cómo viviste aquellos minutos que jugaste con primera? Muy nervioso. Aparte fue todo muy rápido porque a mí me habían subido hace menos de dos meses porque yo hice la pretemporada y subí a la semana, ya estaba citado y bueno, se dio el debut y muy nervioso. Porque aparte de un club de otro país, si sea amistoso, era una copa y bueno, muy nervioso. Pero bien, dentro de todo bien. ¿Has sido relatado por nosotros entonces? Exacto. Porque estuvimos en ese partido, claro. Bueno, ¿y cuándo te enteraste así que estabas parte de ese partido, de ese encuentro? ¿Te dijeron antes, dijeron bueno, vengan todos los que estuvieron en la pretemporada o especialmente dijeron bueno, mirá, Paco. Claro, fue una citación, seleccionados. Creo que fue, no me acuerdo bien qué día fue, pero dos días antes creo, el día anterior dieron la lista y estuve ahí citado y bueno, mucha emoción. Cuando entraste a la cancha, ¿te acordás que fue la primera vez que te pasó por la cabeza? ¿De qué te acordaste? Y de qué me acordé, no, pero sentí nervios y miedo, miedo de fracasar, o sea, de hacer algo mal y nada, pero la supe llegar bien. ¿Sentís como una responsabilidad extra al ser hincha cuando estás en la cancha? Sí, sí. ¿Y eso te suma positivo o negativamente? ¿O lo usás como fuerza? Y no, lo uso como algo positivo, porque o sea, si soy hincha y jugador, siento como que tengo que dar más. ¿Te has tocado algún cruce así, no importa el partido ni el rival, no lo vamos a mencionar, porque uno nunca sabe cuándo un colega puede ser compañero en un futuro, pero algún cruce es que alguno te diga, que sepa que sos hincha o que haya ido, viste que a veces uno habla en la cancha o le hablan en la cancha, ¿te ha tocado que te das calincha en el diálogo y tendrás que bajar un cambio? No, no me ha tocado mucho, pero si toca vas a saber entender, pero no me ha tocado, no. ¿Nos plantees vos sos de hablar, sos el que llega a la charla, sos el que está más tranquilo? No, soy el que está más tranquilo. ¿Qué te parece el Complejo de la República? Excelente, uno de los mejores, que va mejorando día a día, aparte ahora están trabajando para jugar de local ahí y un espectáculo el Complejo allá. ¿Se sienten esas ansias ya de jugar en la República? Sí, muchas, muchas gracias. Si te tengo que pedir un par de jugadores que para vos sean referentes o que especialmente en primera vos digas, fa, qué placer verlos jugar con la camiseta de Liverpool, o que hayas visto vos, ¿a quién me podés nombrar? Alan Medina, sin duda, después me gustaría ver a la Quintana con la camiseta de Liverpool, después Sebastián Cáceres, que ahora está en México, Matías Pinto también, que no tuvo muchos minutos, y no se me ocurre ninguno más. ¿Tenés algún jugador que te sea referente en el puesto? No, hoy en día no, sí, de acá no, pero ahora ya está en Estados Unidos, Facundo Torres me gusta mucho. Bueno, tiene un tremendo potencial Facundo, ¿no? Sí, Facundo Torres. Nos complicó la vida, no vamos a hablar en detalles. Y si te pido que mames un Fútbol 5, vos estás, tienen que ser de Liverpool, compañeros, de primera, tirame cuatro nombres. Cuatro nombres, Gastón Berrondo es uno, después de golero pongo a Lentinelli, después pongo a Francisco Obregante, me queda uno, ¿no? Sí, uno. Y al Toffi, para que distribuya ahí el juego. ¿Vos te das cuenta, Santi, que Lentinelli y el Toffi van a tener muchos jugadores 5, porque vienen arrasándonos? Todos los eligen a ellos, no hay chance. ¿Vamos a arrancar con el momento emotivo? Bueno, ahora sí, vamos con la parte emotiva que todos quieren, vamos a compartir los videos. Hola, ¿cómo andan? Bueno, qué linda otra oportunidad para hablar de otro jugador del club, del Semillero. Bueno, ¿qué puedo decir de Joaquín? En lo personal, un gurí divino, un gurí que está haciendo muchos sacrificios para poder poder formarse como jugador, siempre atento, siempre con una sonrisa en la cara. Y en lo futbolístico, la verdad que un jugador que al hincha de Liverpool le va a gustar mucho, tiene vértigo, tiene velocidad, tiene gol. Un jugador que, si Dios quiere, lo vamos a poder disfrutar en la primera del club. Bueno, Joaquín, seguí luchando por tus sueños, seguí tratando de mejorar, que sé que lo estás haciendo. Y bueno, vamos arriba y me gusta este tipo de notas, ya lo dije el otro día. Así que, bueno, Joaquín, como siempre digo, está en vos, no tenés techo. Así que dentro de poco te vamos a poder disfrutar ahí arriba. Bueno, Aldo Correa, parte del cuerpo técnico y de los técnicos que es, si conoces a Liverpool, ¿no? Sí, hace muchos años que está en Liverpool. Es el decano como la Borinquen. Sí. Bueno, Aldo, ¿qué te parece, Aldo? ¿Te ha dirigido a Osvaldo también, que están ahí, inclusive a Alfaro, que los ha dirigido algunas veces, ¿no? Sí, a mí me tocó con Aldo y Osvaldo este año, recién. Y bueno, con Aldo me llegó muy bien. Porque aparte tenemos gente en común. Y bueno, me parece buen técnico y está. Me parece buen técnico y me llegó muy bien con Aldo, sí. Bien, ¿y qué se siente tener a Emiliano dirigiendo ese ahí al lado, estando ahí? Y a lo primero se sentía como raro porque, o sea, es una figura para Liverpool y tenerlo ahí era como que tal, lo tenías que disfrutar. Y bueno, ya después de verlo siempre y que está ahí con nosotros y eso, ya, ya, no sé. Sí, se te hace un poco más costumbre ya. Sí, sí, claro. Ya hay confianza. Sí, ya hay confianza. Siempre nos reímos y juguemos ahí. Y ya, hay confianza. Hola, Juaco. Quería decirte que te quiero mucho, que es un gran amigo para mí. Siempre te voy a apoyar en todo lo que te proponga. Y vamos arriba, sigue así, que este es el camino, hermano. Te mando un abrazo. Mi pollo, qué decirte, papo, la mejor de la suerte. Sabes que te amo mucho y te mando un beso y un abrazo a la distancia. Vamos con todo. Cuaco, bueno, me dijeron que te haga un video cortito, pero decirte que te queremos con todo el corazón y te deseamos lo mejor siempre. Vamos a estar contigo siempre. Eso, dalo por hecho. Te mando un beso grande, te amo mucho. Gracias. Hola, Juaco. Bueno, quería decirte que te quiero mucho, que siempre vas a estar aquí para apoyarte. Que te dice que vos también sabes que vas a llegar lejos, que siempre te propongas algo, lo vas a lograr. Y bueno, eso. Un beso grande y siempre para adelante. Yo conozco varios en estos saludos, pero quiero que vos presente. Sí, no hay problema. ¿Quién habló en primer lugar? Gastón. Gastón Berrón. ¿Quién le siguió con ese uso a tono negro y azul? Con esa actitud muy proactiva. Me gustó mucho. Sí, mi primo Nacho. Como mi hermano. Un genio. Bueno, ¿y después? Después, Martín. La pareja de mi madre, que es como mi padre también. Un cra, total. Sí, sí, sí. Después la muchacha que está en la sede. Sí, la muchacha de la sede. Yo no les puedo presentar como la muchacha de la sede. Vamos a poner nombre, ¿no? Esa belleza. Sí, Lucía se llama. Una genia que me dio una mano con todo. Una cra, total. Lastima al padre, ¿no? Calle, hombre. ¡Cállese, hombre! Pero vieja. Bueno, no vamos a ahondar mucho, pero Lucía, me imagino que la conociste en el entorno de este glorioso club. ¿O me equivoco? Sí, la conocí ahí en la sede. No hay chance de que en un futuro muy lejano no sigamos teniendo pequeños negros y azules, espero. Este viejo nos perseguirá. Sí, no sé, vamos a ver. Ya lo mataste. Lejano, dije, lejano. Sí, sí, lo voy, lo voy. Bueno, hay algo más, ¿no? Sí. Me encantó. Ah, bien, bien. Bueno, Paco, con este video queremos mandarte un beso grande, decirte que sigas trabajando y luchando por tus sueños, estamos muy orgullosos de vos y como siempre te decimos que sigas con perseverancia y con fe que los sueños se hacen realidad. Un beso, Juaco. Bueno, dale, Juaco, ¿cómo estás? Y bueno, nada, para darte un saludo y felicitarte por todo lo que estás haciendo, por todos tus sueños, tus metas que son a cumplir y nada, la verdad que con actitud y con el esfuerzo que haces vas a llegar. Así que nada, estamos acá con la abuela para saludarte. Juaco, te deseo lo mejor, lo mejor, te amo con todo mi corazón y te van a cumplir todos los deseos. Muchas felicidades. Te queremos y nos quedamos cortos, Joaquito, vamos arriba, dale. Ta. No, no tengo más. No, porque si no seguimos largando el moco. Sí. ¿Quiénes estaban en estos hermosos videos? En el primero era mi madre con mi hermano, mi madre Vanessa y mi hermano Santiago, y en el segundo mis abuelos, Roberto y Mabel. Genia total tu madre, que también nos dio una mano con todas las investigaciones, así que les mandamos un saludo enorme porque se las rejugaron. Sí. Yo me imagino que Santiago ya en Eriazul, no tiene chance de zafar. Sí, Santi sí, aparte ya es medio parte de la barra brava también. La banda de los menores, está creciendo. Sí. Están bravos los menores, ya cada vez son más. Te estás quemando feo la cosa. Y qué divino tus abuelos, ¿no? Con ese mensaje de, como tu abuela, que se te va a cumplir todos los deseos, una genia. Sí. Sí, la verdad que sí. Vos, además de lo que me imagino tu esfuerzo personal, ir a entrenar, mechar vida con horarios de entrenamiento, partidos, cuidarte y demás. ¿Cuánto pensás que incide también esto que tenés acá? O sea, que son no solamente videos, porque me imagino que si a vos te emocionás, porque son apoyos, son constantes rodearte en esta carrera que no es nada fácil. Sobre todo en llegar. Sí, yo pienso que el apoyo de la familia es todo. Porque muchas veces son los que siempre están ahí y son, o sea, a veces no tenés a nadie y solo los tenés a ellos. ¿A quién de todas estas personas que salieron acá, vos recurrís cuando llegás que en un partido no te salió nada? Que decís, pa, R-14, perdimos capaz que 1-0, pero R-14, no rendí, no corrí, cuando no sale. ¿Quién es la primera persona a la que le caés con un mensaje, con ir y decirle vos, mirá, hoy no me salió nada? A mi abuelo, siempre a mi abuelo el primero. ¿Y él te aconseja o te escucha solamente? ¿Cómo llevan ese bancarte ahí de ese abuelo? Sí, me aconseja y me escucha, siempre. Tenemos una relación muy linda, porque él me apoya desde que soy chiquito, fue mi técnico también, y bueno, siempre está ahí apoyando. Y yo creo que gracias a él y, bueno, a mi familia también, pero principalmente a él hoy estoy donde estoy. Bien. Ya que dijiste que fue tu técnico, ¿dónde hiciste tus primeros pasos en babyfútbol? En Estrella Federal, de la Liga Paso Molina. ¿Y qué recuerdos tenés de ese club? Y el principal fue el último año que nos retiramos campeones con un quinquenio. ¿Tremendo? Arrasador, diría yo. ¿Siempre jugaste arriba? Sí, siempre. Desde muy chiquito en el medio, pero más bien siempre del medio para arriba. ¿Tenés algún compañero todavía de esa generación de babyfútbol? Sí, tengo. Tengo varios. La gran mayoría. ¿Alguno que juega en Liverpool, no? No, en Liverpool no. ¿Cuáles son las metas que tenés para este año, para lo que va quedando del campeonato? Y para este año, quiero acá a largo, a corto plazo, jugar la Copa Uruguay. Y no sé, meter alguna que otra citación en el clausura. Y eso sería para este año. Después para el año que viene, sí, ya otros objetivos. ¿Y te imaginás el momento ese que estés en el banco y estés en primera y te toca entrar a la cancha? ¿Te lo imaginás? En un partido oficial estamos hablando, ¿no? Sí, sí. En el Breder. Sí, la verdad que no me imagino, pero lo espero con muchas ganas. Y ojalá pueda pasar. Baba, tenemos el bombo respaldado. Si tal, lo juega con nomás. Tranqui. Lo dejo a Santi, exacto. Lo dejo a Santi con el bombo. Citalo, citalo. Le estamos haciendo cabeza, no te preocupes. Todo saldrá bien o no, pero todo saldrá bien. Bueno, ya que comentás la Copa Uruguay, me imagino que para ustedes, los juveniles, como decimos, el semillero, es una gran oportunidad. Más allá de que todo el entorno de primera edición diga, la Copa Uruguay, qué embole. Pero me imagino que para ustedes es esa oportunidad de saltar a primera. Sí, es una oportunidad muy linda. Aparte, nos comentaron que la idea era que le dieran la oportunidad a varios. Y bueno, hay que prepararse y estar al 100 para si hoy o mañana nos toca, dar lo mejor. ¿Ya tenés firma oficial? No me hagas la de la cédula, sino una más... No, vos sabés que no. No te puedo creer. No, no. Igual es algo que ya lo vengo pensando hace tiempo. Bien. Bueno, después ya quedás atado a firmarnos un autógrafo cuando tengas firma oficial. Sí, cómo no. Con gusto. ¿Tenés apodo? Eso es un tema medio complicado, porque me han dicho varios. ¿Cuál es el que a vos te gusta? Porque yo te voy a relatar. Sí, Aldo me dijo uno y ahora mi abuelo me lo dice que es picante. Ah, me gusta. Lo voy a anotar. Después Martín, la pareja de mi madre, me dice Flama. Está bueno ese. Un poco común. El Flama Núñez. El Flama Núñez. Después en un partido me dijeron el chico del bombo también. Ah, capaz fue cuando nos fuimos nosotros. Si fuimos nosotros, pido perdón. Estábamos en pro temporada. Sí, puede ser, puede ser. Fue un partido en los céspedes. En los céspedes. Con River. Que yo le obligué a llevar un cajón cargado de cosas. Ahí va, es verdad. El chico del bombo, sí la peor. No sabía, desconocía tus apodos, pero ya no irá más el chico del bombo. Ahí. No, no, no. Oh, sí. El Flama del bombo. ¿Cómo queda? Queda. Queda bien. Queda. Ah. Queda. Juanjo, ¿un mensaje que te gustaría mandarle a la gente, al hincha? Y bueno, al hincha que siga alentando siempre al negre y azul. Que bueno, sí, a pesar de las malas hay que estar siempre. Que es un club muy grande y bueno, lo hace grande su historia, su gente. Olympic Martin. Y bueno, y cuando hay. Y bueno, y cuando hay. En la República Oriental del Uruguay. La, 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 la. No, no, no.